He visto gente que cuando le rapeo le da un calabro Gente que no ha comido y hasta que le quite el hambre Se pone gente en taquicardia cuando menciona mi nombre Si tu no aguanta el pobre usarte que esto es malo sobre Mejor cojan su orilla pa' que no le vaya mal No le de mente pa' que no te de un derrame cerebral Me transformo cada vez que prendo y me bebo un brugal Cuidao que te apecoseo na' más por olvírame mal Que tal del movimiento na' mandra que se trifea No me hable de ropa desde Miami me vaquean Ahora las mujeres son las que me pirofean Y un coro de malocoritas que por mi hasta te agolpean Aquí quétate quieto, aquí nos sobra la bojía Vivimos haciendo dilema, los líos todos los días Aquí dan botellazo, machetazo, hasta mordía Pa' que cuando te encañones no grites a yo no sabía Sé que me pasé, que soy duro, yo lo sé Yo no rapeo pa' que la gente diga Yo no rapeo pa' que la gente diga Yo no rapeo pa' que la gente diga Sé que me pasé, que soy duro, yo lo sé Yo no rapeo pa' que la gente diga Yo no rapeo pa' que la gente diga Yo no rapeo pa' que la gente diga Yo soy del maleconcito que hay arriba en la balcita Todo el mundazo me conoce, mandra que el malocorita Computado por mi dos granos y con mente de terrorista Dime, no me está escuchando, metiendo cielo a la pita Soy un propeto con fanáticos hasta en jaín Hasta los viejos cuando me oyen dicen ¡Qué maldita vaina! Que algo duro entre los temas y no es pa' que tú cojas cuerdas Solamente pa' curarme cuando te devolten mierda Volvió mandraque, no te cruces pa' que no la maques Lo que he puesto en taquicardia si han morido de un ataque Lo mínimo que doy son dos minutos pa' que empaque Estoy rifando tres plomazos y puede ser que te lo saques Esto no es que diga, es que a veces me equivoco Hago vida de loquera y no tengo papel de loco Me fundí del coco, no sé si era valle o si fue la calle Estoy pagando 500 pa' que me calle Sé que me pasé, que soy duro, yo lo sé No soy modista, hay pila de gente mandao' a coser Y por donde cruzo, todo el mundo se entera que por ahí pasé Yo no rapeo pa' que la gente diga sí Yo soy el rapero más duro en este casé Lo verso que hago es pa' que todo el mundo cabece Con el rap me casé y en la pista fue que me vacié Mis niveles tan altos creo que me sobrepasé Sé que me pasé, que estoy duro, yo lo sé Yo no rapeo pa' que la gente diga sí Yo no rapeo pa' que la gente diga sí Yo no rapeo pa' que la gente diga sí Sé que me pasé, que estoy duro, yo lo sé Yo no rapeo pa' que la gente diga sí Yo no rapeo pa' que la gente diga sí Yo no rapeo pa' que la gente diga sí Yo no rapeo pa' que la gente diga sí Yo no rapeo pa' que la gente diga sí El Army, LapisMusic.com Clínico, que es lo que es